Buenos días, ya hemos dado un puestito de agua con el pájaro caumés, su primer puesto de esta temporada y hemos tenido la suerte de capturar un pollito de baño, un día también con mucha niebla que ha entrado un bandito que a parecer de alba parecía que traían bastante cebo pero han entrado juntas con pocas ganas, pero bueno, hemos cogido un machito y ha sido su recompensa, esperemos que la próxima vez estén un poquito más buenas y espero que os guste el vídeo. Gracias. 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 Gracias.